Donde yo estoy hay libertad, donde yo estoy hay plenitud de vida, dicha inefable, todas las almas pueden encontrar ese estado de conciencia, si tan solo se toman el tiempo de estar en quietud y buscar en su interior, yo estoy dentro de ti, por eso deja de buscar fuera, deja de perseguir quimeras y haya lo que buscas en lo profundo de tu ser, que bien te hace saber todos esos hechos únicamente en teoría, porque no empiezas ahora mismo, haciéndote plenamente consciente de mi y de mi divina presencia, porque no me invitas a compartir tu todo contigo y dedicas tiempo a caminar y hablar conmigo y a oír mi pequeña voz silenciosa, acércate más, cada vez más, siente esa unidad, el milagro de estar en perfecta paz, en lo hondo de ti porque eres consciente de tu unidad conmigo, yo soy tu ángel de la guarda. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.